¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más! Diego, no me gustan los sonos en los que nomás se van y no hacen nada. Están chidos. Están bien chidos. Y no tan baratos. ¡Mira! ¡Ese es brujo! ¡Tiene la varita, mi hija! ¡Dóndele! 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 ¡Aulita! Ahí va una brujeta de 61 porque tenía una varita. ¿A dónde está? Varita verde estaba allá. ¡Uuuh! ¡Mira cuántos cohetes! ¿Cuánto dinero crees que agarran? ¿Cuánto dinero crees que agarran? Ahí yo quiero, yo quiero que se pongan, pongan uno que agarran pero así da. Así, así. ¡Uy! Se agarran pero así da. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya esta! ¡Ya esta! Este es de bolsillo ¡Llevo una alergia muchachos a mi se te ha gozado! ¡Quien piense a estar si alguien te creo entonces mejor! ¡Ya saben! ¡¿Qué es esto?! ¡¡Oh, ya esto! ¡Ay, vamos a... Gracias por ver el video.